El representante de la Cámara tendrá la misión de conseguir la cita con el Presidente de la República para que reciba la comisión del SENA. En los próximos días se podría conocer la fecha de esta importante reunión. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca se comprometió con los araucanos a conseguir la cita con el Presidente de la República para la comisión que expondrá el proyecto de la construcción del SENA en la capital araucana. Bueno, la conclusión es que queda una mesa técnica de trabajo de una actividad que ha venido a liderazgo todo caballero, todo honor, Oscar Franco, en donde queda un delegado de la Gobernación, de la Alcaldía, un delegado del SENA, un delegado de la Junta de Acción Comunal, un delegado de los ediles, quien les habla. Es decir, un equipo de personas, habitantes de este departamento, especialmente del municipio de Arauca, que nos preocupa y nos interesa a todos como sociedad, que este centro industrial del SENA se construya porque es el beneficio no solo para el departamento de Arauca, sino para toda la orinoquía colombiana. José Vicente Carreño, representante de la Cámara, dijo que el compromiso es que en los próximos días tendría que conseguir la cita para la comisión con el alto gobierno. De manera que quedaron como compromisos, entre otros, es que voy a gestionar la cita con el presidente de la República. Esto es un tema de unos recursos gruesos. Es un proyecto de 85 mil millones de pesos que no podemos llamarnos engaños. El departamento hoy no los tiene disponibles ni el municipio. De manera que hoy tenemos la palabra del director nacional del SENA, que es 8 mil millones de pesos para la logística, es decir, para muebles y demás, mantenimiento de la misma y, por supuesto, dotación con temas de docentes y demás. Esos serían alrededor de 8 mil millones de pesos. El líder político manifestó que algo fundamental es que el SENA cuenta ya con el terreno que fue donado por la alcaldía de Arauca. Tenemos un lote que ya fue donado por el municipio de Arauca, si mal no estoy, está alrededor de 1.600 millones de pesos y nos queda el tema de la construcción del proyecto, que está alrededor de 85 mil millones de pesos. De manera que son recursos que toca buscar del orden nacional y para eso es que le pediremos la cita al señor presidente de la República para que atienda a la dirigencia de Arauca, a unos líderes de Arauca, en donde vamos a ir a socializarle directamente el proyecto, aunque el gobierno nacional ya lo tiene, ya lo conoce, pero vamos a ir a pedirle en nombre de esos 1.100 y algo de personas que firmaron a Oscar un derecho de petición. Entonces, de eso se trata. Como representante de la Cámara tengo ese compromiso, que es representarlos, es buscar ante el gobierno nacional esos acercamientos y en eso sí que estamos comprometidos. En la capital del país, el congresista araucano se empieza a mover para conseguir la cita con el presidente de la República, Iván Duque, para que se reúna con la comisión creada.